Hola Youtubers, en este vídeo les voy a dar algunos consejillos útiles para que no se pongan como focas durante la Navidad. Bueno, por lo menos para que se controlen un poco esos kilos que dicen en la tele que hay de media como unos 3 kilos, que es lo que engorda a la gente durante la Navidad. Entonces, consejo número 1. Durante las vacaciones no te levantes y desayunas directamente. Intenta hacer algo de actividad física. Bueno, es que tengo algunas clientas que están de vacaciones ahora. Entonces, intenten primero salir a caminar un rato, hacer algo, échense una carrerilla por ahí. Cuidado las que van de vacaciones a un sitio donde hace frío, que como tienen el abrigo y 8000 cosas de ropa puestas encima, no se enteran y se ponen a comer y van engordando, las que se van un par de semanas y no se dan cuenta. Entonces, sean conscientes de que cuando vuelvan aquí a Canarias no van a utilizar el abrigo. Van a volver a estar en mangas de camisa y se van a ver los kilos. Intente mantenerse lo más activa posible. Pues, organizar el día. A ver, no te vas de vacaciones para quedarte tomada en el sillón. No, vete de compra, vete a ver, yo qué sé, vete al campo, organiza excursiones, organizate el día. Vete a ver a gente para que no estés ahí tumbada en la cama o yendo a visitar a gente. Te tupan a comer y después estés ahí sin hacer nada. No. Organízate el día, haz actividades, sal por ahí, disfruta, que para eso te vas de vacaciones. No para quedarte en casa de alguien y sentada en un sillón. Otra cosa. En los días en los que hay cenas, por ejemplo, el 24, el día de Navidad, el 31, intenten, si hacen una comida copiosa, como es la cena, pues el resto del día hacer comidas más ligeras. En esas comidas copiosas intenten controlar la ración de carbo. No se tupan a papas y con pan y con pasta y con postre y con todo. Intenten controlar un poquito. Otro consejo. Cenar lo más temprano posible y después de cenar salir a dar una vuelta o a dar una caminata, hacer algo, estar un poquito activa después de la última comida. Oblígate a beber agua. En las vacaciones, como están por ahí fuera de casa, no controlan el agua que beben y luego comen más de lo que deberían. Entonces llévate tu botellita de agua y asegúrate de que bebes durante el día todo el agua que necesitas. Piensa en tu salud. Si te vas de vacaciones y dices, ah, bueno, pues ahora me merezco disfrutar y me como todo lo que me da la gana. No, porque también si estás comiendo porquería le estás produciendo un daño a tu cuerpo y no conviene. Tienes que acordarte también que necesitas ingerir todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y intentar pensar también en comer un poquito sano. Si sales a comer fuera, pues intenta acompañar la carne, el pescado o los huevos o lo que comas, de verdura, de ensalada y come fruta por la mañana. Intenta comer un poquito comida de calidad. Intenta entrenar. Ya sé que de vacaciones es un poquito más complicado, pero todo el mundo tiene un gimnasio en casa y si no, tienes un tutorial que tengo por ahí de entrenamiento en vacaciones y para el que no tenga nada, ni elásticos, ni yo que sé, no tenga ningún tipo de equipamiento, en Amazon tienen un pack de estos de cuerdas, de bandas elásticas y de poleas de entrenamiento en suspensión con lo que se pueden hacer un montón de ejercicios y un montón de cosas. Así que no hay ninguna excusa para no entrenar. Pueden entrenar en la casa, en el hotel o donde sea. Ahora, otra cosa, las que van a cazar a la familia. Parece que tu abuela y tu madre quieren que comas todo lo que puedas hasta que revientes. Entonces, si dices que estás a dieta, te van a comer la bola y no te van a dejar no comer. Entonces, mejor dices que es que te duele la barriga o con cualquier otra cosa. Porque si no, van a ponerse, ay, que por un día no pasa nada. Que coño, que hice esto para ti y no te lo comes. Y dices, ay, uff, es que comí algo que me siento mal y no puedo más. O llevo unos días que tengo el estómago que no sé. Y quedas mejor y no tienes que estar discutiendo con nadie ni dando explicaciones. Bueno, pues nada, espero que les sea útil este tutorial. Y ya saben, si les gusta y quieren más videos como este, suscríbanse a mi canal. Un beso.